Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Ojalá que estén todos muy bien. En este vídeo les quiero mostrar esta guía que ha sido una de las guías más exitosas y más consultadas en el mundo de la relojería. Yo diría que de la última parte del siglo XX, estoy hablando de Complete Price Got to Watches, no tiene edición en español, lamentablemente, y su último año de publicación fue 2018. Yo tengo justamente el número 38, que corresponde a 2018. Esta guía se empezó a publicar en 1980 y su año de finalización fue 2018. Los responsables han sido, de esta guía en particular, 2018, Richard Gilbert, Peter Plains y Tom Engel. Estos dos nombres, Richard Gilbert y Kockney Schugert, ya habían fallecido al momento de la publicación de esta guía en el 2018. Bueno, ¿por qué considero que esta es una guía importante? Bueno, porque me parece que tiene, primero, 1200 páginas de información pura, no solamente de relojes de pulsera, sino también de bolsillo. Tengan en cuenta que en relojes de bolsillo, las primeras 600 páginas, estamos hablando de 600 páginas dedicadas a relojes de bolsillo, no solamente de Estados Unidos, sino también europeos. Es una guía fabulosa. Mucha de la información que tiene esta guía no está en internet, tengan en cuenta eso también, que muchos fantasean que todo está en internet, que todo se googlea. No en este caso. En este caso estamos hablando de muchísima, muchísima, muchísima información que no existe, no existe en Google, no está en internet de ninguna manera y me parece que hay que perderle, como yo siempre digo, ¿no? Hay que perderle el miedo a los libros, hay que reconectarse un poco con los libros, que no todo está en internet, no todo lo sabe Google y hay muchas cuestiones, sobre todo libros. Esto es, estoy hablando de que cuando nace esta guía en 1980, internet no existía y entonces esto está hecho todo a pulmón. La única parte que quizás se estuvo actualizando durante los 38 años que salió esta guía es la parte de relojes vintage de pulsera. Eso sí, yo he visto variación en precios, han ido agregando modelos a medida que los años fueron pasando, pero en lo que atañe a historia y en lo que atañe a toda la parte dedicada a la relojería de bolsillo, esto es toda información 100% pura pre-internet. A mí me parece que, bueno, si ustedes no son seguidores, ni si no son amantes, no gustan de los relojes de bolsillo, yo diría que, bueno, aparte de esta guía, no les va a servir, pero, por otro lado, tiene la enorme riqueza de ser un compendio, un compendio no solamente de historia de la relojería, que está muy bien desarrollado, muy bien explicado, sino también una guía de precios y también una guía de modelos. Yo he visto modelos de relojes que están aquí y que no existen en internet, no existen en internet, pero están en esta guía. Yo diría que, bueno, como les digo, hay que perderle miedo a los libros, hay que quizá reconsiderar un poco el factor lectura como parte de la afición, si ustedes son aficionados a los relojes, sobre todo los vintage o los relojes de bolsillo, quizá hay que reconsiderar el tema de solo buscar información en internet, a mí me parece que no es una buena idea, me parece que libros como este, que son un verdadero clásico y esta ya fue su última versión, la de 2018. En mi opinión personal, es un tipo de libro que no puede faltar en la biblioteca de un aficionado a los relojes vintage. Esto es mi opinión personal, por otra parte, ustedes saben que yo no doy ningún tipo de consejos ni recomendaciones de ninguna naturaleza, ni siquiera, les digo, ni siquiera a mis amigos, yo no hago eso, pero sí les digo que este libro, este libro vale la pena, en este libro van a encontrar muchísima información que no existe en internet, no existe, quizá algún día se suba, no lo sé, no tengo idea, pero me parece que tiene, este libro tiene una riqueza en cuanto a información que realmente yo pocas veces he visto, realmente me parece que es un libro extraordinario, para mí es un libro de consulta permanente, consulta permanente, y bueno, lo tengo siempre a mano porque me parece que tiene, como les digo, información muy valiosa, que no está en internet, y que debería, en mi muy humilde opinión, formar parte, esta guía, de los aficionados vintage, que son curiosos, ¿no? hay gente que no es curiosa, no le interesa, y se conforma con lo que hay en internet, o lo googlea, y se atenderá la historia, ¿no? Así que bueno, como siempre, muchísimas gracias por haber pasado por el video, y nos vemos la próxima, gracias. Chau.